Y ahora estamos acá en nuestro escritorio con el bicho, un tema, wow, mirá que yo he escuchado, he leído comentarios y cifras de todo tipo. Especulaciones de todo tipo. Los millones de dólares que embolsa la central sindical, el PICNT, que no hay ningún tipo de control porque no tiene personería jurídica. Bueno, todas estas cosas le vamos a hincar el diente en esta noche. Es lo que vamos a abordar. No son tan millones de dólares como alguno especula, pero son una buena suma de dinero. Vamos a ver cómo la recaudan, de quién la recaudan, qué hacen con eso. Y el tema de la personería jurídica, a ver, bueno, qué grado de formalización requieren los sindicatos para controlarlos mejor. Bien, antes les recuerdo nuestra encuesta del día de hoy. Están votando muy buen ritmo a través de Twitter. Y la pregunta es, ¿te sentís representado por el PICNT? Y hay cuatro opciones. Mucho, bastante, poco o nada. Arroba Santo TV4. Pero vamos a empezar por conocer, entonces, primero cuánto dinero ingresa al PICNT. Después vamos a ver en qué se utiliza, porque todo se sabe. El PICNT lleva diferentes contabilidades. Una, la principal, es la de los ingresos por los aportes de los afiliados. Su presidente, Fernando Pereira, dio a conocer el balance del año 2019. El ingreso anual fue 41.742.000. Es un poco más de 3.400.000 pesos por mes. Esos casi 42 millones de pesos al cambio de 2019 representaban aproximadamente 1.185.000 dólares. La mayor parte, 14.890.916 pesos, se fueron en gastos por actividades. Además, otros 13.511.569 pesos, se fueron en los salarios de los 18 empleados del PICNT. El resto se dividió en diferentes erogaciones, que van desde alquileres, organización de plenarios o la colonia de vacaciones. ¿Cuánto es el ingreso por afiliado a un sindicato? Lo que llega acá, 17 pesos con 20. Eso es lo que percibe la central de lo que cada trabajador aporta al gremio al que esté afiliado, que pueden ser algunos cientos de pesos. Por su parte, Fernando Pereira es funcionario de primaria. De allí percibe un sueldo y asegura que no cobra ningún dinero por sus actividades sindicales. ¿Vos cuánto cobras de sueldo? ¿En primaria? Sí. De ingresos tengo 50.000 pesos al límite. ¿Alguno de los gremios, AFUPRIN, LAFUM o el PICNT, de ahí recibís algún tipo de ingreso? No. Nada. Solo vos tenés tu ingreso. La alimentación y la locomoción. ¿Alimentación? Almuerzo. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Locomoción que te dan un auto? Tengo un auto que me llevan, me traen. ¿Cuál era tu función en primaria? Trabajaba en Estadística de la Inspección de Montevideo. ¿Y hace cuánto que no trabajaste? Desde el 2003. O sea, hace 17 años que no... ¿No pizás para ir a trabajar ahí? No trabajo. No trabajo ahí. Trabajo como, digamos, se me dio un fuero sindical para estar en el PICNT. Históricamente, el PICNT no hacía públicos sus balances. ¿Por qué decidió hacerlo ahora? Había un criterio de no publicarlo. ¿Por qué? Porque es dinero de una organización que se debe a sus afiliados. No son bienes públicos. Nosotros manejamos bienes privados. A mí me llamó la atención que me contaron algunos dirigentes sindicales que ni siquiera se podían llevar estos números antes. Sí, pero los pueden ver. Los podían ver, pero no se los podían llevar. Los pueden abrir todos los... Era llamativo. Decían, no veo nada raro, pero ¿por qué no me lo puedo llevar? Bueno, sobre todo porque no se filtren cosas... Pero que ahora entienden que hay una presión... No. ...por comunicar lo que antes no había. No, hoy hay una... Una demanda ahí. Una cantidad de bolazos, tantos bolazos en las redes, nos llevó a pensar que lo mejor es publicar. Bueno, acá veíamos los números del PIT-CNT. A ver, los números del PIT-CNT, en rigor, eso es cierto, ¿no? Son los números de nuestra central sindical. Pero no son todos los números. ¿Por qué? Porque el PIT-CNT tiene el Instituto Cuesta Duarte. Es el think tank, una usina que genera investigaciones. También forma a futuros dirigentes sindicales. Y es clave para entender los números que maneja el PIT, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a ver cuánto recauda este instituto, que además tiene una característica distinta porque el Instituto Cuesta Duarte sí tiene personería jurídica. Eso es importante porque si no, no podría recibir dinero del Estado el PIT-CNT. Lo recibe de esa forma. Y vamos a ver que algunos dinerillos de tu bolsillo salen hacia el Instituto Cuesta Duarte de tu bolsillo, alguna monedita sale. Pará, de mío y de todos los que están mirando, digo yo, ¿no? Sí. Vamos a verlo por qué. Porque tiene, a ver, casi 51 millones de pesos de ingreso anual. Esto es el Instituto Cuesta Duarte. Sí. ¿Está bien? Instituto Cuesta Duarte. Sí. Ok. Ingresos anuales, casi 51 millones de pesos. Sí. Ese es el dinero que recibe. La mitad del dinero que percibe el Instituto Cuesta Duarte proviene del INEFOB. La mitad de esta contabilidad, de estos 51 millones casi, son casi 26 millones de pesos, 25.900, que provienen del INEFOB. Déjame recordar esto, porque hicimos un informe sobre el INEFOB el año pasado. Seguramente muchos lo recordarán mejor de Connie Hughes y decía, ¡qué cursete, eh! Sí, te acordás. Eso quedó de antología. Pero, ¿de qué estamos hablando? El INEFOB es un organismo del Estado uruguayo que se nutre, sobre todo, un porcentaje de los sueldos de todos los uruguayos. De los uruguayos y los aportes de las empresas. De los uruguayos. De los aportes de las empresas y el Estado, en teoría, tendría que hacer una parte. Que tendría que poner aunque está retrasenando. Bueno, ¿y qué pasa? Más allá de que el INEFOB hace cursos, y le paga a la gente que da esos cursos, también acá hay una asistencia financiera, tanto a cámaras empresariales como a los gremios, para formarlos en la negociación colectiva. ¿Cómo tenés que negociar cuando vayas contra la otra parte, contra el empleador? Bueno, se da ese tipo de cursos. Cursos e investigación de la realidad del mercado laboral. Eso a partir de una disposición que se hizo en la ley del INEFOB, literal EÑE, se llama, y es para esa formación y capacitación. Muy bien. Y luego tenemos un montón de otro dinero, no es mucho, pero es dinero que le llega del Estado por convenios de distinto tipo. Que le llega al Instituto Cuesta Duarte, siempre estamos hablando de eso, ¿no? Acá vemos convenio Junta Nacional de Drogas, 430 mil pesos, convenio Fortalecimiento del Sindicato de Trabajadores Rurales, eso es Intendencia Municipal de Canelones, 240 mil pesos. Otro convenio que tiene el Instituto Cuesta Duarte, el PIT-CNT, ¿no? Para creación centro de documentación por legislativo, 800 mil pesos. Contribución del Ministerio de Transporte para refacción local sede del Instituto Cuesta Duarte, 830 mil pesos. Otros ingresos que tiene, podríamos decir que el PIT-CNT a través del Instituto Cuesta Duarte, ¿no? Sí. En realidad, lo que pasa es que el PIT-CNT no lo puede utilizar para actividades de cal, para hacer un par, una marcha. Lo tienen que usar para esto. Lo que reciben lo usan para lo que lo necesitan. Con esos objetivos, ¿no? Son dineros públicos esto que estamos hablando. Estos son dineros públicos. Por eso decíamos que todos los uruguayos, de alguna forma, están poniendo plata que llega al Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, ¿no? Y después recibe donaciones. Hay donaciones. Algunas donaciones. La más importante es la que recibe de la UPC Society Foundation, es la de George Soros, el magnate. ¿Esto es en dólares? Sí. ¿Dos palos? ¿Dos millones de dólares? Sí. Dos millones setenta y cinco mil novecientos treinta y tres dólares de Soros al Instituto Cuesta Duarte. No, estos son pesos. Ah, está, no está mal. Tiene guita a Soros. La contabilidad es en pesos. Está en pesos. Dos millones de pesos de Soros, entonces, para el proyecto observatorio del CIDORBURU. Y después, proyecto de fortalecimiento de seguridad social de la OIT, 700 y 7 mil pesos. OIT mandando dinero también al Instituto Cuesta Duarte. Bueno, y hay algún aporte directo del PIT-CNT también al Instituto Cuesta Duarte, ¿verdad? De estos cincuenta y un millón de pesos, catorce millones y medio. Son del PIT-CNT, pero en realidad es un pasamano, porque el PIT-CNT tiene dieciocho empleados, pero como no tiene personería jurídica, no le puede pagar sueldos, no puede ejercer como patrón. Entonces, se los da al Instituto Cuesta Duarte, el Instituto Cuesta Duarte le paga los sueldos a los empleados del PIT-CNT, entonces la plata va y vuelve, entre sale. Entiendo. Es un pasamano. De hecho, en realidad, hay que tener en cuenta que si a estos catorce millones y medio los restamos de los cincuenta y un millones, tenés treinta y seis millones que se le ingresan de hechos genuinos al Instituto Cuesta Duarte. Veintiséis son del INEFOB, o sea, el 70% de la financiación genuina del Instituto Cuesta Duarte es el INEFOB, o sea, el Estado. Más algunas chirolas en convenios también. Claro. No es plata que ponen los trabajadores en rigor. Bueno, uno podría decir, bueno, pero el INEFOB se nutre de los bolsillos de trabajadores. Sí, también. Pero el INEFOB, ¿para qué fue creado en un principio? Para darle cursos a la gente que se estaba quedando sin trabajo, le faltaba preparación, perdía el puesto, necesitaba reinsertarse en el mercado laboral. Para ahí iba la plata. Y hasta el 2012, la formación en negociación corría por cuenta de los propios sindicalistas y de los propios empresarios, que los juntás a todos en un gasoducto y hacen un asado tranquilamente. Y estos, escuchame, entonces ahora reciben plata el Estado y si mañana se complicara por la situación económica, alguien dice, pará, vamos a dejar de darles esta plata porque la debilidad está muy complicado, van a seguir haciendo esa formación, se van a seguir formando, van a encontrar alguna vuelta. Igual, dejame decir algo, el INEFOB entonces da millones y millones de millones al Instituto Cuesta Duarte, porque en la cabeza del INEFOB hay dirigentes gremiales, representantes del sindicato, pero también hay millones que le da a las cámaras empresariales. Totalmente. Que se benefician también con ese dinero, porque en la cúpula del INEFOB también hay representantes de los empresarios. Hay representantes del PIT-CNT y hay representantes de la Cámara de Comercio y de la Cámara de Industria. Bueno, vamos a ver justamente algunos millones de dólares, porque como quien no quiere la cosa, desde el año 2013, por concepto de formación en negociación colectiva, el INEFOB le pasó a gremios y empresarios varios millones de dólares. 9.213.680, anualizada la cotización. Esto es que por ese literal EÑE de pasarle dinero a empresarios y a sindicatos, se le ha pasado en el curso de 7 años. 9 millones de dólares, un poco más. Se entregaron partidas crecientes y tomando el valor promedio del dólar en cada año, los gremios, ¿sí las cámaras recibieron más de 9 millones de dólares? Dividido la mitad para cada una, la mitad para gremios y la mitad para empresarios. Pero no es el único dinero que reciben. No. A ver, ¿qué más? Recibe también, en el año 2018 se aprobó una serie de proyectos a ejecutar en dos años, terminan este año, de proyectos que iba a ejecutar la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria por su lado, el PIT-CNT con 13 gremios vinculados a la industria y Fuesis, que es el gremio del comercio. Yo te voy a contar, empezá a relajarte un poquito, vamos a ver en cuánto dinero era y cuál es el nombre que tenía cada uno de los cursos o proyectos que tenía. A ver, esto, Industria 4.0, suena lindo, suena de avanzada, ¿no? Las transformaciones y los nuevos desafíos, esto que es un estudio sobre calidad de empleo y condiciones de trabajo entre esas ramas de la industria. Ahora, recordame, me dieron 1.300.000 dólares al Cuesta Duarte, que se lo van entregando en partidas, todavía no se lo han terminado de entregar todo, van entregando partidas semestrales. Para hacer el estudio. Para hacer este estudio. 1.290.000 dólares al Cuesta Duarte, ¿esto lo da el INEFOB? Esto, esto, lo da el INEFOB al Cuesta Duarte para que estos 13 gremios... ¿Tenés otro? Sí. A ver, pasá la próxima placa, ya estoy entrando calor. Fuesis recibe un poco menos, son casi 600.000 dólares esa plata. Está bien, para un proyecto de impacto tecnológico en las condiciones de empleo y salario en el comercio y en algunos sectores de servicios. Sí, para estudiar a ver qué está pasando. No está pasando que no hay laburo, pero bueno, vamos a estudiar por qué. Vamos con el próximo, por favor. Bueno, acá del lado de los empresarios, la Cámara de Industria recibe 1.352.423 dólares. Por parte del INEFOB, para capacitación, asistencia técnica, pequeñas y medianas industrias, viajes de negocios y desarrollo de plataformas. Está bien, todos contentos, los trabajadores, el sindicato y las gremiales empresariales. Vamos a la próxima, entonces. Esta es la que recibe más. Cámara de Comercio, una consultoría, 1.690.000 dólares. Consultoría sobre incorporación tecnológica de ecuación de proceso y formación de sostenibilidad ambiental. Qué nombretes, diría Conegius, en vez de qué cursetes. Sí, está bien, ¿no? Y qué tortaguitas también, ¿no? Sí. Mucho de plata. Bueno, ¿hay más? No, no sea más, ya entré en calor hace rato. ¿Tenemos más? No, pero hay que recordar una cosa. Mientras se le está dando toda esta plata, y obviamente Fernando Pereira y los empresarios van a encontrar argumentos para sostener y para decir que todo esto es importante, ¿no? Nosotros podremos pensar que no lo es tanto, pero ellos nos van a argumentar que sí. Recordemos que el INEFOB, como lo denunciamos el año pasado, viene con resultados negativos crecientes en sus balances. Ese organismo que es del Estado uruguayo y que se nutre, repito, con un porcentaje de sueldos de cada mes, de cada uno de nosotros, y tiene números en rojo. Ya el año pasado lo mostramos. Podemos ver que en el año 2017 ya tenía un resultado financiero de 207 millones de pesos. Negativo ese resultado financiero. Mirá cómo se incrementó. En el 2018 el déficit fue de 426 millones de pesos y en el 2019... Esto es una cifra estimada extraoficial porque el balance del INEFOB viene muy atrasado con muchos problemas, va a salir la semana que viene, me prometen, y me dicen que los resultados financieros negativos son 800 millones de pesos. O sea, se le saca dinero al INEFOB para darlo todos nuestros cursos cuando en realidad... Claro, el INEFOB está en rojo. Está en rojo, está en problemas. La pregunta es, ¿hay que seguir por esta vía o hay que sanear un poquito esas cuentas? No, pero aparte, oíme, yo no sé, no puedo hacer un análisis ahora de estos estudios, convenios y demás, me imagino que serán bárbaros, ¿no? Pero hasta dónde valen lo que se está pagando, tengo la duda legítima, ¿no? Si el INEFOB pagaba 5.000 dólares los cursos de cocina, ¿te acordás? Que hablábamos el año pasado. Por alumnos 5.000 dólares, me acuerdo, pagaba, ¿no? Un curso de cocina. Apá que está un poco elevado. Claro, tengo todo derecho al mundo a pensar que esto está un poquito infladito. Y bueno, y dando en rojo, ¿no? Y el gobierno actual, con la chicoria que hay, con el déficit galopante, coronavirus, en la maíz, ¿qué piensa hacer? Y bueno, el gobierno está estudiando, está viendo, pero tiene claro que con esta situación hay que estudiar y hay que analizar. Esto se acaba. ¿Para, estudiar analizar qué? ¿Se acaba esto? Esto se acaba. ¿Se acaba qué? Entonces hay muchos de esos convenios. No, estos proyectos se terminan ahora en 2020, se van a terminar pagando, veremos los resultados. En el pasado, difícilmente se vuelvan a repetir partidas de ese tipo. Ah, pero entonces, plata dulce que está entrando tanto al Instituto de Cuesta Duarte, en definitiva al PITCNT o a las cámaras empresariales, y van a empezar a cortar. Sí, se van a cortar el chorro. Se van a cortar el chorro. Y después, la del literal ñ, la plata que se destina a formación colectiva, bueno, también seguramente van a empezar a readecuarla o a analizarla. Bueno, justamente ahora vamos a ver qué dicen las actuales autoridades del gobierno y el PITCNT a este respecto, porque todo se sabe. Para el presidente del PITCNT, las partidas millonarias del INEFOC tienen una justificación. Construir al aporte en materia de negociación colectiva, construir al aporte de la formación de los dirigentes sindicales de base, construir investigaciones sobre el mercado laboral, sobre el mercado de empleo, sobre determinadas ramas de actividad. Miles de trabajadores pasan por año, tanto para actividades de formación, como tareas de investigación, que obviamente para el PITCNT a la hora de negociar son fundamentales. ¿Y el grueso, más del 70%, es del Estado, INEFOC? Sí. ¿O a vos te parece bien que...? El Estado es aportes de los trabajadores y aportes de los empresarios para dos proyectos espejo, uno de empresarios y otro de trabajadores, en materia de negociación colectiva, en materia de revolución 4.0 en industria y revolución 4.0 en comercio y servicios. ¿Y eso se tiene que pagar desde el Estado? Insisto, desde el Estado... Sí, pues sí, puesto por los trabajadores. 0.125 de los trabajadores, 0.125 de los empresarios y, en los últimos años, 0 del gobierno. Y justamente en el gobierno, dada la comprometida situación financiera del INEFOC, se está en revisión de las partidas que se otorgan a las gremiales empresariales y sindicales. Hoy el INEFOC está en un proceso de auditoría. En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se nos solicita por parte del Ministro y del Subsecretario iniciar una auditoría en lo que hace al INEFOC. Y en cualquier caso, vamos a analizar el tema con mucha tranquilidad, pero también buscando lo que nos parezca que sea mejor para los objetivos y las finalidades del INEFOC. Bueno, claramente que en tiempos de austeridad, de déficit fiscal, se impone todo tipo de recortes. Y ahí Pablo Mieres, si me hizo trabajo, lo sugería. Y el INEFOC es uno de los lugares donde más claramente hay que meter tijera, hay que medir cada peso que se gasta. Pero además, hay otro debate pendiente vinculado al PIT-CNT. Seguramente muchas veces escucharon hablar del tema de la personería jurídica. El PIT-CNT no tiene personería jurídica. El Instituto Cuesta Duarte sí, como decíamos. Por eso se da la canalización de esos millones de pesos. Pero la personería jurídica es algo que da garantía. La personería jurídica, ya no sé explicar, es algo que hace que se cumplan determinados requisitos, determinadas condiciones, y que se pueda conformar una asociación civil. Y de esa forma... Eso le da garantías y beneficios de doble vía. Para los gremios, por ejemplo, pueden adquirir bienes, comprarlos, venderlos, pueden tener una relación cristalina con sus empleados, etc. Y también a las personas que se relacionan con el gremio, tienen garantía de que si le van a reclamar el gremio, hay una asociación, hay balances. Hay balances que se tienen que presentar. Hay bienes que está debidamente acreditado que son, si hay que ir contra esos bienes. Claro, vos podés hacer un juicio y en un litigio vas contra el patrimonio. Todo eso es la garantía que te da el hecho de tener una personería jurídica. Eso tampoco quiere decir que si un gremio no tiene personería jurídica, entonces cualquiera, no necesariamente. Pero hoy en día, todas las partes, creo que están de acuerdo en que es mejor que los gremios estén formalizados. Sí, los gremios se han manejado durante muchos años fuera del control estatal, muchas veces por razones políticas, por ese pasado anarquista, ese resabio anarquista. Pero ahora vivimos en tiempos que se necesita conocer claramente qué tiene cada uno y cómo manejarlo. Bueno, perdón, hubo sindicalistas que terminaban procesados. ¿Te acuerdas de la Federación Funcional de Salud Pública? ¿No? Y ahí metían manos. Claro, ¿no? ¿Toyiva. ¿Toyiva era uno? Ah, ¿toyiva era uno? Es verdad. Que estaba acá. Bueno, a continuación vamos a ver qué opinan precisamente gobierno y sindicatos sobre este tema de la personería jurídica del PIT-CNT. Y otro temita, la posibilidad de implementar el voto secreto en las asambleas. Porque todo se sabe. ¿Por qué los gremios tienen que tener personería jurídica? Todas las organizaciones colectivas que manejan recursos es razonable que tengan personería porque es lo que permite garantizarle a quienes se vinculan con ellos la responsabilidad. Es razonable que tenga algún grado de formalización. Muchos sindicatos no tienen personería jurídica, desde mi punto de vista, porque la ley de personería jurídica se adapta muy bien a asociaciones civiles y muy mal a la forma que tienen los sindicatos de organizarse. Que a veces son programas de actividad, a veces son federaciones nacionales, a veces son sindicatos únicos. Y eso todo está permitido de acuerdo a la autarquía sindical. Pero sin embargo, cuando uno presenta su documento estatutario al Ministerio de Educación y Cultura, se encuentra con decenas de obstáculos. Tendría que haber una ley de personería gremial que permitiera que cada organización tenga su forma y al mismo tiempo proteger a los sindicatos de posibles intervenciones estatales. Si el camino es generar la figura de la personería gremial o sindical, a mí me parece que es un camino que perfectamente puede recorrerse y obviamente podría registrarse en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasa con el manejo del dinero en las organizaciones que no tienen personería jurídica? Por ejemplo, en AFUPRIM vos fuiste dirigente muchísimos años y el dinero estaba en cuenta bancaria, esa doble firma. Una era la tuya, incluso hasta hoy está tu firma. La mía es la tercera, pero pasa lo mismo que en todas las organizaciones. Hay cada dos años una liquidación, una puesta a punto de las finanzas del gremio y una comisión fiscal que le da el visto bueno. De todas maneras, por ejemplo, hay que hacer fe en lo que vos declarás de tu cuenta bancaria, porque ¿quién la ve si no? Vos y los que lo tengan. No, ahí la dirección. ¿Y qué pasa en el PICNT? ¿En qué firma se está el dinero en el PICNT? También de personas. De hecho... ¿De quiénes? ¿Quién es? El secretario de Finanzas. Facio. Facio. El tesorero de la organización. ¿Qué es? ¿Predes? Yo. La cuenta dice PICNT. Claramente nosotros tenemos por la ley de inclusión financiera de decir de dónde provienen los fondos. Hay una cantidad de documentos para que ese dinero no pudiera ser pleiteado en su momento si a alguno de nosotros le pasara algo. ¿A alguno de ustedes le pasa algo o qué pasa? Plata del PICNT. Con respecto a la personería jurídica, hay un acuerdo teórico entre el gobierno y el PICNT, pero nada avanzado para modificar la ley. Sin embargo, el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, presentó un proyecto en el Parlamento. Un proyecto facilitador que busca darle al Ministerio de Trabajo la potestad de darle personería jurídica de forma más fácil a las organizaciones de trabajadores y empleadores. ¿Viste el proyecto del diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal? Sí, lo vi. ¿Y? ¿Qué te pareció? ¿Puede condecirse en algún sentido? No, es una atrocidad. ¿Por qué? Solo comparable al que presentó Volentini en la dictadura. Me pueden comparar con quien quieran, yo no tengo ni idea de quién es Volentini. Lo que no le gusta nada al PICNT de este proyecto, que compara con uno de 1981 de Néstor Volentini, consejero de Estado y ministro de Trabajo en la última dictadura, es que se establece que los dirigentes sindicales deben ser electos por voto secreto, algo que ocurre en algunos ámbitos gremiales, pero no en todos. Bueno, vivimos en un sistema democrático y creo que lo más conveniente es que sean elecciones de carácter secreto y obligatorio. Hay federaciones que eligen sus autoridades por Congreso, es decir, que el voto secreto se ejerce en el sindicato de base y ese sindicato de base es representado con delegados al Congreso. Hay decenas de miles de formas de votar una dirección, todas legítimas y democráticas. ¿Cómo la ley va a definir cómo yo elijo mis autoridades? ¿Vos qué opinión tenés de la dictadura? Bueno, tengo sentimientos muy encontrados, me duele mucho la grieta que sigue generando tantos años. Pasada esta, yo nací en el año 90, yo cuando nací ya hacía unos cuantos años que se había terminado la dictadura. Si veo la grieta que dejó en muchos uruguayos, eso me causa un dolor muy grande. Entonces, cualquiera sea la opinión que yo emita, me parecería que sería hasta una falta de respeto por un tema generacional. Bueno, acá hay que separar la paja del trigo, porque a mí ya me hablan de alguien de Cabildo Abierto y sabemos que, bueno, no sabía quién era Bonentini, capaz por un tema generacional, pero hay mucha gente que mira con nostalgia hasta con cariño a la dictadura dentro de ese partido político. Eso es una realidad. Ahora, lo que propone este diputado es algo absolutamente garantista. Y a mí me gustaría que Fernando Pereira y el PZNT explicaran por qué no. ¿Por qué no al voto secreto? Porque la explicación que te dan es si con votos secretos se eligen algunos dirigentes y eso después... Sindicato base, después delegados, sí. Y es legítima la forma de elegir a través de delegados. Pero el voto secreto existe en todo el mundo por una razón, justamente, para dar garantías y que no haya presiones. Y vaya si sabremos que hay presiones en todos los ámbitos, pero también en las asambleas gremiales. Y andá a decir, yo voto a fulano cuando te miran, viste, con una cara de pocos amigos. Entonces, yo lo que pregunto es, ¿por qué no buscar los mecanismos que den las máximas garantías? ¿Cuál es el problema con que haya votos secretos en todas las instancias? ¿Cuál es el problema? Si es algo que tiene todos los pros y no le ve ninguna contra. Y lo mismo con lo de la personería jurídica. Si te da garantías. Ya sé que probablemente sean confiables y los compañeros y la mano en coche. Pero, loco, es mucha plata que no es tuya la que estás manejando. Entonces, dale a todo el mundo las garantías de que ese dinero lo vas a administrar de la mejor forma. Nunca existe la garantía absoluta, pero por lo menos en la medida de lo posible. Bueno, hagan la personería jurídica del PIT-CNT, implementen el voto secreto. Por eso la pregunta que estamos haciendo hoy también en nuestra encuesta de Twitter, ¿qué tanto se siente representado usted por el PIT-CNT? ¿De mucho? De mucho, bastante, poco o nada. Pueden seguir votando a través de Twitter, Santo TV4. Y además hablábamos del tema de las cuentas a doble firma, que es la forma que se utiliza en aquellos gremios que no manejan personería jurídica. ¿Qué hacen? Va el presidente, el secretario general del gremio, abren una cuenta a nombre del presidente, el secretario general para hacer movimientos bancarios a doble firma y listo. Ellos dicen, bueno, esta plata, después nosotros vamos y le decimos. Al gremio la plata que manejamos. Rendimos cuentas. Rendimos cuentas. Pero bueno, también sabemos que las cuentas bancarias tienen secreto bancario. ¿Cuál es el riesgo de la doble firma simplemente? Si que haya una cuenta a doble firma, pensando mal. Puede haber varias cosas. Primero que no te cuenten toda la verdad de la plata que hay, que haya movimientos que no se den cuenta. Que un día de repente vos sos de una corriente opositora y querés saber y te van a cantar la verdad. ¿Vos qué sabés si te la van a cantar? Es más, ahí en esas cuentas puede haber todo tipo de manejo de ingreso de dinero que vos no sabés. ¿Puede haber en una cuenta esa depositarse, por ejemplo, un soborno? ¿Una extorsión de un gremio a un empresario para que haga con la fábrica esto que lo otro? No es garantista. No, no. Bueno, por otra parte hay gremios que manejan mucho dinero, como por ejemplo la Federación Uruguaya de la Salud. Esto yo creo que fue a principio de año que se conoció, esto estuvo circulando y se viralizó una foto, este depósito del gremio de médica uruguaya de más de 4.600.000 pesos a una cuenta a doble firma, precisamente una de ellas, acá ven, ¿no? Hector Dos Santos y el Fogata Bermúdez. El Fogata Bermúdez, dirigente sindical de la salud, muy conocido. Sí. Bueno, no, esto lo que ocurrió no es que todos los meses le depositan esta plata. Esta era una deuda que tenía el gremio de médica uruguaya con la FUS por líos políticos que estaba debiendo de hacía mucho tiempo y en determinado momento le hicieron este depósito de 4 millones y medio, más de 4 millones y medio. No es que todos los meses sale de los trabajadores de médica uruguaya para la FUS ese dinero, sino que era algo que estaba pendiente. Bueno, para terminar, dejamos para el final lo que pasó hace unas semanas con el presidente de la calle POU, que se fue a comer un asadito con algunos obreros de una obra ahí cercana de la Torre Ejecutiva. Ahí lo veíamos, ¿no? Y hubo críticas desde algunos sectores sindicales. Bueno, veamos a continuación qué es lo que dice el presidente del PSNT, Fernando Pereira. El viernes 3 de julio, el presidente Luis la calle POU, junto a su secretario privado, Nicolás Martínez, se reunió a comer un asado con trabajadores de una obra en construcción cercana a la Torre Ejecutiva. El hecho generó la reacción del senador comunista y secretario general del ZUNCA, Óscar Andrade. ¿Qué te pareció a vos cuando viste que el presidente de la calle se fue a comer un asado con un grupo de trabajadores? Muy bien. ¿A vos te cayó bien? A mí sí. Los presidentes uruguayos son presidentes que andan entre la gente. Si me invita a comer un asado a mí, voy. Y no tengo por qué ponerme de acuerdo con lo que él piensa, ni él conmigo. ¿Hubo críticas a esa...? Vos no te preguntás mi opinión. Sí, vos sí. Por supuesto que respeto a todas las demás. Mi opinión es que si un presidente va a comer con trabajadores, está muy bien. Y eso no hace perder a esos trabajadores la posibilidad de luchar contra decisiones que él tome. ¿Y no ves una intencionalidad ahí del presidente? Pero y si la tiene, yo no la puedo medir. Pero en todo caso, no es una acción negativa para la sociedad que necesita señales aperturistas. Bueno, está bien. Me parece bien la postura del presidente del PIT-CNT. Está, ahora Andrade no piensa lo mismo, ¿no? No, no, no. No le gustó mucho ese asado de sus compañeros con el presidente. Bueno, repito la votación a través de Twitter. ¿Te sentís representado por el PIT-CNT? Mucho, bastante, poco o nada. Sigan votando y ya veremos ese resultado. El recuerdo que tengo algunas encuestas que se hicieron. Es que la verdad que el nivel de adhesión, de credibilidad, de confianza del PIT-CNT estaba bastante bajo. Sí, sí. Bastante bajo. Acto bajo. Acto bajo.